¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Si, 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 ahorita si quieres, te muestro. ¿Cuál es el momento para? Aquí abajo. Aquí abajo. Aquí abajo. Aquí abajo. Ahí. Aquí abajo. Aquí abajo. Ahí abajo. Ahí abajo. Ahí abajo. Déjame sacarte. Ahí abajo. Ahí abajo. Aron, voltea. ¿Qué acá tienes? Aron. Pues si parado, pa. Eso. Para pagar a YMAS. Gracias. Gracias. Siete. Una más, Aron, de la MFL. ¿Te puedo agarrar tantito, por favor? Sí. Ya, abrájatelo. Echa el más fácil. Ay, perfecto. ¡Tocito!